Advertencia, el contenido de este video es 100% cacería y cocina de un animal, si no te gusta, salte por favor. Gracias. Se me hace que ahorita huiran las gallinas de montaña, las Tusky Crows. Voy a caminar un poquito, a ver si las hay o no más, miren que mañana están más bonitas. Es una chula, es una chuladota. A ver si vuelven a cantar otra vez. Le hacen como gallinas. El macho sí hace un sonido diferente, pero las gallinas hacen el mismo sonido casi que una gallina. Miren, se me está viendo ahí. Una, dos, tres venadas, miren, y no saben. Mirenlas, mirenlas, miren. Se vean que son las de ayer, las mismas. Déjenme voy por este lapa, no molestarlas. Tan cura. Tan cura. Tan cura. por ahí deben montar otras ya se hizo la botana, no esta grande, yo creo que es de este año y son duras para morirse estas, miren ya se me fue no se si ustedes han cazado de estos animales pero son duros, duros para morirse son como un estilo lagodornis que duran para morirse y si no les pegas bien se te van por aquí debe de haber mas no se las puedo enseñar amigos porque le vole la cabeza pero miren les digo no se la puedo enseñar toda bien porque le vole la cabeza traigo tiro de huilota y lo que hice fue tirarle a la cabeza y pues se la vole lo bueno que no le pegue en el cuerpo porque si no iba a desperdiciar mucha carne pero miren que chulada buena botana que me voy a echar vamonos y y Oigan Oigan, esa es gallina Oigan Para estas cacerías necesitan tener Mucho ojo Y caminar despacio, despacio Y estar viendo bien Porque estas gallinas Son difíciles Difíciles de detectar Y más cuando están arriba del pino Pero También camufladas También camufladas Voy a ir caminando Quedito, quedito, quedito Para ver si puedo agarrar otra El límite son Seis, creo Tres Tres al día Seis en posición Así es de que con una Una más que agarre Esta bien La neta nunca he agarrado muchas Ni el límite Porque se me hacen muy bonitas Así es de que Nomás agarro diario Ver que vengo a la montaña Agarro una Una o dos para O más para comer Porque son bien buenas Debo de estar cerca de aquí Debo de estar cerca de aquí Por eso se quedaron calladas Pero no se mueven Y es el problema No las puede uno detectar Hijo de sol Estas gallinas lo que hacen Noche se vienen a las altas montañas A dormir en los pinos De esa manera se cuidan de los coyotes Lobos O lo que sea Que se quiera Que se las quiera comer Se suben hasta arriba Y ahí nadie les Nadie les Nadie las puede hacer nada Pero en el día Si te las puedes encontrar En las planicies abajo Así es de que Si algún día quieres venir a cazar Necesitas en la mañana temprano Subir a la Cima de la montaña Porque Casi toda la mayoría de veces Están arriba Están como entre 700 pies Arriba Bueno camaradas Pues ya la voy a pelar Ya llegué aquí a la troca Esa bajada Está pero fea ¡Feafea fea 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 fea! Ya no puedo encontrar las otras Les digo Tan bien difíciles Pero ahorita a la mañana A la salida del sol Empiezan a cantar Y Es donde las puedes localizar Sino te vienes temprano Va a estar difícil En las tardes también cantan mucho Miren Yo use la Las siete y medio El tiro de huilota Entonces un cuarto Traía tiros de conejo De ardilla, esos son más grandes Esos son especiales para estas gallinas Pero no me traje Así es de que usé esta, lo que hice Le tiré en la pura cabeza Y se la volé Se la volé Y además estaba muy cerquita si traigo el choque Enfrente para larga distancia Pero lo bueno que Pongan atención Si traen el choque y esto Y traen munición chica Traten de tirarle en la pura En la pura cabeza Que le hace que se la vuelen pero no le peguen en el cuerpo Si le pegan en el cuerpo Adiós, no van a tener carne Van a desperdiciar todo Así es de que La otra vez La otra vez que casé una la casé con Con rifle Con el rifle 22 Pero como me siguieron el video pues Fallé los tiros Estaba descalibrada Así es de que para este tipo de animal Si no quieres errar, no quieres batallar Consiguita una escopeta Muchos me han preguntado Que tipo de escopeta es esta Es una Escort De calibre 12 Ahí está, miren Ya tengo algunos años con ella Y está bien buena Antes cargaba yo una corta Y no servía para nada Traten de agarrar una larga Un cañón largo Especial Con esta no se te va nada Ni conejos Ni nada Nomás tienes que pegar Bien Tienes que ser No les tienes que pegar A medio cuerpo Porque Pues las desbaratan mucho A lo menos que traigas Munición especial Como para esta Se haya traído de conejo No hay problema Porque le caen como unas Unas 5 5 pellets Al cuerpo Pero con estas de Wilota Si le tiro al cuerpo Le hayan caído Como unas Como unas 20 30 al cuerpo Así que se echa a perder Toda la carne No le pegue En el cuerpo Para nada Nomás le volé la cabeza Así que va a estar Bien buena para comer La voy a pelar Y luego nos vamos A cocinarla Hijo de su compas Y no les estoy echando mentiras Ustedes lo están viendo Está empezando a nevar otra vez Como miran Allá hay nieve Las manos se me están congelando Pero traigo hambre Así es de que Deja hacer esto Voy a hacer la gallinita Me la voy a aventar bien fritita En una Hasta el aceite Está bien espeso En una tortillita Como un estilo burrito Burrito de gallina De montaña Ahí traigo Traje unas tortillitas Para poder llenar Un poquito El estomago Así es Yo no caso Nomás por Por cazar Yo caso Porque Voy a comer Ese es el punto De lo que yo hago Vamos a aprenderle Que empiece El aceitito Bueno Y para Sazonar Ya saben El sazonador Perron Miren Hijo de su Se me está poniendo Feo Ojalá y no caiga mucho Si no me voy a tener Que salir de la montaña Muchos me preguntan Del sazonador El sazonador No está en venta Ni lo venden En las tiendas Ni nada Este yo lo hice Es un sazonador Que Que yo lo armé Ahí miren Y ahí le puse El sueño De un sazonador Ahí está Pero no lo venden En ningún lado Lo hice así Porque Por ahí andaba Un viejito Llorón Que Que Ay Que me andan Copiando Con mi sazonador Y que Sabe Que fue y compró Un sazonador Él a la Walmart Así como yo fui Y lo compré Uno a la Walmart Uno que Que llegué a usar Por ahí en unos videos Y Y esta persona Del YouTube También Ay Ay Me andan Copiando Ese pelún Ya agarró El mismo sazonador Tú crees Vas a la tienda Donde van miles de personas A comprar un sazonador Y vas a decirles Que te andan copiando El día que digas Que le digas tú a alguien Que te está copiando O que te están copiando Con algo Que sea algo Que tú hiciste Que tú formaste Ay 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 Ese día Si puedes decir Que te están copiando Pero si es algo Que compraste En la tienda Donde millones de personas Lo pueden ir a comprar Nadie te está copiando Nada Vamos a atacarlo Ay Cabeza No Vamos 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 Esta persona También Ya le paró Pero todo el tiempo Me echaba Todo el tiempo Ay Ay Que me copé Ay Usa imágenes De dron También Se vino la nieve Compas Y así Se la pasaba Llorando Pero Aquí yo no lloro Compas Y ya le voy a parar Porque traigo un chingo De hambre Y esta madre No lo puedo creer Pero si Lo bueno Que ya le paró Ya le paró De estarme echando Y ya Yo no entiendo Por qué te ganas enemigos Si nunca les haces nada Todos tienen derecho A usar imágenes de dron Todos tienen derecho A A lo que sea A usar cualquier cosa De la tienda Todos Y de que nunca Nunca anden Si eres tú De esas personas Que Ay Que me copé Parle de Ya crezca Por favor Necesitas crecer En la vida Para aprender Un poquito Y bueno Me está cayendo Nieve Ahí La verdad No sé Si taparle Con un aluminio O qué rollo A esta estufita Perrona Nomás No se quiere Rajar Compas A todo Lo que da Estamos A 35 grados Ni sabe Ustedes Hay en sus casitas Calientitos Y yo aquí Miren Así ¿Eh? Ya no resta La pechuga 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 No la quiero Tan doradita Algo más o menos Pero estas patitas Si las voy a dejar Que se adoren Ahí en machine Para comérmelas Como un Un aperitivo Y bueno Pues ya estuvo Camarada Ya está Vamos a calentar La tortillita Tortillita integral Una calentadita Nomás Echar un aguacatín Para que agarre Proteínas Bien machino Ahora si Yo Ven nomás Como sufre Aquí nomás Quedamos Vámonos Todo el aguacate Para que Salga Cremosote Vamos a atacarle La otra pechuguita Hijo de su Montencalita Bien cocidita Ahí está Y blandita Estaba jovencita Atacamos su Aguacate No 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 Me estoy pasando Con este burrito Su aguacatito Y se mea que Ni lo voy a poder Ni morder Todavía Le echamos Una salsita Miren Esta salsita Para que amarre Ahí Bonito Y ahora si Vamos a pepenarlo Nomás Miren nomás Y ya está saliendo El sol Les digo que Aquí en Nuevo México Está bien loco Vamos Hombre Está este pinche burrito Lo que si les digo Compas Que yo no me muero De hambre Aquí en las montañas Déjenme como el burrito A gusto Voy a agarrar algo De tomar Y luego les muestro Como quedaron las patitas Hombre Esta madre Quedó Más bueno De lo que pensaba Así como Con el burrito Y con el Aguacate La otra vez Si no has visto El otro video Ya había hecho Un video De este tipo De gallina Este puedes ir A mirarlo para atrás Lo hice nomás Doradito así Miren como quedó Vamos a darle El cáliz Miren Bien tiernito Este animal Miren Miren Nomás Oh no Que pronto cambie el clima Muchísimas gracias por ver Ya sabes Deja tu like Comparte si te gustó Aquí no andamos matando nomás por matar Ni cazando por cazar Ni nada Aquí se caza Para la comidita Porque esta vez que vine a la montaña No me traje más de que un pedazo De ribeye y pura tuna Puras cosas enlatadas Algo fresquecito La verdad te cambia la vida Música ¡Miondo! Música 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 ¡Suscríbete!